Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Maylen Hugues del otro lado. Maylen, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida a Signos. Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, esta vez es algo bien lindo, todo lindo ahora, ¿no? Todo bien, ¿no? Sí. Por suerte, ahora sí, todo lindo, todo bien, reabriendo la casa de té. La próxima vez. Siempre tenemos una temporada de invierno. Maylen, la próxima vez hicimos un bolonqui, se enojó, hasta... ¡todo! ¿Estás acordado? Bueno, hoy no vamos a hablar de nada malo, por ahora no, hoy vamos a hablar de cosas bonitas. Ya tendremos tiempo de vuelta de seguir reclamando porque sigue todo igual, ¿eh? ¿Nada ha cambiado, Maylen? No, nada ha cambiado, pero bueno, no paquemos lo lindo de la casa de té con esos temas. No, no, aparte yo siempre veo imágenes, te digo, ¿sí? Que siempre veo imágenes tan bonitas, la vajilla, estaba mirando la vajilla recién. ¿Viste? ¡Qué cosa hermosa! Ay, ese es nuestro tesoro más preciado. Con mi mamá y mi cuñada lo que hacemos es coleccionar, ¿viste? Vajilla antigua, así que cada mesa tiene su vajilla, ¿sí? Sí, 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 todo diferente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo eso! Porque realmente la gente que los visita, la gente que viene a Piedras Coloradas, que realmente es un lugar hermoso, una belleza natural, ¿sí? Pero ustedes le incorporan también otra belleza más, que es degustar un té, porque aparte tiene una variedad de té increíble, ¿sí? Una variedad de té, y aparte todo lo que es la pastelería, ¿no? Sí, bueno, lo que es blends de té siempre contamos, trabajamos con un montón, son más de 15 blends de té, incluyendo el blends de Piedras Coloradas. A los que no nos conocen les contamos que cada blend cuenta una historia de algún lugar, de alguna parte del mundo, y por eso es que también tenemos el nuestro, el propio, el de Piedras Coloradas. Pero hay de todo, hay desde un Navidad en Prada, un Love in London, City Bariloche, y bueno, el infaltable Piedras Coloradas. Contanos el blend de Piedras Coloradas. Contanos un cachito el blend de Piedras Coloradas, la historia que le cuentan a la gente, un cachito, ¿puede ser? Sí, obvio, la historia, bueno, queríamos hacer algo, como tenemos, ya te digo, de todas partes del mundo, queríamos hacer algo que nos represente, que sea del lugar, ¿viste? Entonces, bueno, tiene, es un blend que está inspirado en las piedras, está inspirado en el mar, está endulzado con miel, nosotros siempre contamos que ahí mi papá tenía colmenas, entonces nos pareció algo muy lindo, ¿viste? Como también recordarlo a él. Claro, qué lindo. Es un blend que lo vas a tomar, siempre decimos con cualquiera, sé que nosotros servimos, que la idea es que vos cierres los ojos y al probarlo sientas que estás en ese lugar. Qué lindo. Es un poquito como lo queremos vender y es la idea de probar un blend capén que ya ten y que estés en cualquier parte del mundo y te sientas en las coloradas. No, aparte... Aparte, bueno, no vamos también a contar que, bueno, que no es lo mismo tomarlo en otro lado que tomarlo ahí y ver el mar, que podés ver incluso hasta una bacena, que bueno, falta poquito para la temporada de fauna marina, así que eso también nos fue a favor. Aparte, ¿quién te dice que pueden aparecer el sábado? ¿No las contrataste? Ay, ojalá. Ya les dijimos, vayan, chicas, vayan a las coloradas para este sábado. Porque, ¿viste que todavía no aparecieron? Andan retrasadas también, ¿me entiendes? Sí, 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 es verdad. No sé qué les pasa, pero cuando aparecen son tan divinas, porque hacen un... Es muy lindo. Imagínate tomar un té y ver las gallinas ahí enfrente. Es muy lindo. Qué lindo. Qué lindo realmente. Pero le decimos a la gente que los gustos se dan en vida. Hoy lo hablábamos, lo decíamos un amigo también al aire. Entonces, estamos acá, los locales, ¿sí? Los locales y los turistas, los que nos vienen a visitar. Ir a disfrutar de esto. Ir a disfrutar. Y si viene algún visitante, un amigo, ¿sí? O te portaste mal y querés recuperar esa confianza de ella, la lleva a tomar un té ahí y listo, ya está. Se olvidó todo, ¿no es cierto, Maylen? Sí, ni hablar. Además, hay que contar que no solamente son blends de té, también hay blends de café, topping de mate, hay chocolate. Es una gran variedad. Y en pastelería tienen... No solamente nos quedamos con los blends de té. En pastelería... En pastelería, uf, también. Sí. Maylen... Hoy estamos elaborando desde temprano, bueno, vino mi cuñada muy, muy temprano a elaborar, está mi mamá también, estoy yo, hay de todo, desde salado, dulce, la famosa torta Matilda, que no puede faltar, con mucho chocolate, hay cheesecake, carrot cake, alfajorcito. La verdad que tenemos una variedad muy, muy grande. Y, por ejemplo, ¿cómo son los precios, los combos para comer y para disfrutar ahí? Y, mira, nosotros, infaltable es el servicio libre, ¿sí? Porque, bueno, eso es lo que nos caracteriza como casa de té. Pero todos los años vamos agregando combos. Sí. Tenemos el que viene del topping de mate con tres porciones de torta, o el de una tetera con dos porciones de torta, puede ser con cuatro también. Bien. Y, además, ya hace un año que incorporamos una carta con las unidades, ¿no? Por el que se quiera tomar solamente una taza de té o un submarino con una sola porción de torta o algo salado. Exacto. Nada, la idea es que sea para todo el público, que sea accesible, tener siempre lo que es el servicio libre, pero también largar promociones. Y con bitos, sí. Exactamente. Maylen, ¿de qué hora a qué hora es? Es a partir de las 16 horas. A partir. De 16 a 20. A la caída del sol, qué lindo. Exacto, sí, sí, es muy lindo. Tomar una merienda mirando el mar y también ver el sol caer en el campo es muy lindo. No, y aparte que caiga sobre las piedras coloradas. Papito, querido. Sí. Papito, querido, qué foto que te vas a llevar ahí, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Maylen, te mando un beso grande. Por lo general, sí, gracias, ¿no? Que por lo general hacen eso, toman la merienda y después van a la plaza a caminar, a sacarse la foto típica en las piedras. Sí, exacto. Maylen, te mando un beso grande y bueno, seguimos charlando porque esto recién arranca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Beso grande y mucha mer para el primer fin de semana de té, ¿sí? Gracias, gracias. Ahí está Maylen Uves charlando con nosotros con esta linda alternativa. ¿Viste esta belleza que tenemos nosotros acá? Piedras coloradas, tomar un tecito ahí frente a piedras coloradas, un cafecito. ¡Viste esta belleza que tenemos nosotros aquí, ¿no? ¡Viste esta belleza que tenemos aquí! ¡Viste esta belleza que nos busquéis! Gracias.